El representante Jesús Manuel Ortiz le está pidiendo a la rama ejecutiva que comience a implementar la ley 89. Esto fue un tema que me levantó la Procuradora de las Mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que busca la ley 89? Es lo que buscamos explicarle a todos ustedes ante esta situación que tenemos en el país de violencia de género. Asimismo, vamos a hablar con el senador Juan Zaragoza sobre el mensaje que pronunció esta mañana. Y más adelante hablaremos con el representante José Rivera Madera, porque el FEI archivó la investigación. Luego de hacer esta investigación en su contra, archivó la querella que se había sometido ante el FEI. Así mismo, vamos a estar tocando la situación y la alarma que se ha levantado a nivel de Estados Unidos sobre el sarampión. Cuán real es que esto sí pueda llegar a Puerto Rico, que es lo que tenemos que hacer. Vamos a estar tocándolo ya mismito. Hay mucha preocupación sobre el reembolso por crédito contributivo por hijo. Así que vamos a hablar sobre esto y las personas que están allá precisamente en el Congreso tocando este tema. La semana pasada tocábamos mucho también la escasez de psiquiatras en Puerto Rico. ¿A qué se debía? Vamos a hablar sobre una medida que busca evitar el monopolio de la empresa que está dando sus servicios aquí en Puerto Rico. Servicios por lo menos al plan vital. Vamos a hablar sobre eso y más aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a continuar dándole seguimiento al tema sobre la situación de violencia de género en Puerto Rico. Ya discutimos la semana pasada bastante el caso del Inet Morales y nuevamente las condolencias a sus familiares. Entonces, estuvimos hablando con la rama judicial como también con la fiscalía. Y la realidad es que hay que hacer todavía unos ajustes en el sistema. Y creo que ese es el diálogo que debemos estar haciendo. Cómo vamos a corregir, como decía la directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amarly Spagán, tenemos que ver que estos casos nos sirvan para poder arreglar lo que todavía tiene que corregirse. La semana pasada, cuando yo entrevisté a la Procuradora de las Mujeres, ella me levantaba una alarma sobre la Ley 89 del 2023. Al principio, ¿verdad?, como que no comprendía lo que ella estaba planteando. Luego busqué un poquito más de información. Después vi al representante Jesús Manuel Ortiz levantar planteamientos sobre esto. Así que lo que busco es que todos comprendamos qué es lo que se está planteando aquí y por qué es objeto de alarma este detalle sobre la Ley 89. Vamos a repasar qué fue lo que me dijo la Procuradora de las Mujeres la semana aquí en Dígame la Verdad. Ahora mismo es obligatorio la imposición de la supervisión electrónica solamente en algunos delitos bajo la Ley 54. Algunos. Con la enmienda a la ley, a partir del 4 de febrero, la imposición de la supervisión electrónica debe aplicar a todos los delitos bajo la Ley 54. Pero entonces incluyen un lenguaje que lamentablemente deja a discreción del juez el que se imponga la supervisión electrónica o no. Y nosotros levantamos bandera en esa vista pública advirtiendo esta situación. Claro, pero eso no está vigente en la cuestión de la discreción todavía. Porque estoy entendiendo si está a vista pública, es que está evaluándose. No, en la vista pública precisamente era para evaluar el impacto que va a tener a partir del 4 de febrero cuando entre en vigor esta nueva legislación. Actualmente la legislación solamente aplica a algunos delitos. Ok, actualmente aplica a algunos delitos. Solo aplica a algunos delitos. Lo que busca la Ley 89 es que aplique a todos. pero el lenguaje que preocupa es el cambio que se le hizo al artículo 2 que al final dice a discreción del tribunal de acuerdo a la prueba presentada y eso es lo que levanta preocupación tanto de la Procuradora de las Mujeres y también me lo planteó la Fiscalía. Tengo al representante Jesús Manuel Ortiz que tengo entendido que es el autor de esta medida y él también ha levantado una preocupación. Así que vamos a hablar sobre esto para que todos lo podamos entender y le doy los buenos días al representante. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días a ti, Mili. La gente que nos escucha en tu programa. Gracias siempre. Usted escuchó lo que dijo la Procuradora de las Mujeres. Está preocupada porque se deja esta discreción al tribunal. La misma discreción que lamentablemente fue utilizada y lo digo con mucho respeto, fue utilizada de manera errónea por la jueza que atendió el caso de Linet Morales porque el individuo no se le puso un ingreyete pese a que sí había que hacerlo y no fue impuesto. Él tenía un expediente criminal. ¿Qué le parece lo que está levantando la Procuradora de las Mujeres y también lo plantea la Fiscalía? Pues mira, en su origen, cuando yo radicó el proyecto, que era el proyecto de la Cámara 731, esa coletilla que ella menciona no era parte del proyecto. Como parte del proceso legislativo, entiendo en el Senado, surge algún cambio y da espacio a una discreción del juez dependiendo de la prueba presentada. Sin embargo, establece que en el informe de PESAC en el momento de concederle alguna fianza a una persona imputada, se tiene que incluir la imposición de supervisión electrónica como condición adicional y obligatoria al momento de conceder esa fianza. Así que, primero, ese proyecto que ya es ley, y es importante decirlo. Sí, es la ley 89 del 2023. Lo que pasa es que se le concedió un periodo de seis meses a las agencias para que hicieran varias cosas. Y ese periodo termina ahora en febrero. Así que en febrero 4, a partir de febrero 4, tiene que entrar en vigor la ley. ¿Qué se supone que las agencias hagan? Bueno, primero, PESAC, que es el programa de servicios de antelación a juicio, tiene, y todas las demás agencias, corrección, rehabilitación, procuraduría, negociar a la policía, hacer enmiendas o desarrollar reglamentos para poder ejecutarla. Y se le dio ese periodo para poder hacerlo. Además de eso, le corresponde a PESAC y a la procuraduría desarrollar una aplicación o adquirir una aplicación que es la que van a utilizar las víctimas para poder monitorear si la persona imputada de cualquier delito dentro de la ley 54, que es importante eso también que mencionaba la procuradora, rompe el perímetro que le establece la orden de protección. Para que la gente entienda qué es lo que hace la ley. La ley requiere que en caso de violencia de género, la persona imputada, o PESAC, cuando le va a dar la fianza, en el informe tiene que solicitar supervisión electrónica. Obviamente se le da una discreción en términos de la prueba que se presenta para que el juez así lo determine, pero la víctima va a tener una aplicación que va a permitirle conocer si el imputado, porque en este caso todavía es imputado, violenta ese perímetro. Y es importante añadir, porque sé que algunas personas habían levantado en el proceso legislativo la preocupación. La aplicación no monitorea ningún detalle adicional ni de la víctima ni del imputado. Lo que haría sería notificar si se rompe el perímetro que se establece. Y en este tipo de casos, Mili, como decimos por ahí, no hay una alternativa, una solución específica que resuelva el problema completo. Yo creo que tenemos todos que estar claros de eso. Hay soluciones a corto plazo y soluciones a largo plazo. Esta ley, la ley 89, es una herramienta adicional para protegerse. Obviamente aquí hay otras acciones que tomar. Y en ese sentido, mi llamado ha sido que más allá de si al final del camino hay que revisar el término y ser más restrictivo en términos de la determinación del juez, yo lo que quiero saber es si las agencias están hoy, ¿verdad? O a punto de llegar el 4 de febrero, listas para ejecutar la ley como se establece desde que se firmó en agosto. Y ya le hicimos un requerimiento de información desde la Comisión de Gobierno a las agencias para corroborar dónde están cada una de ellas, con los reglamentos, con la adquisición de la tecnología para que se implemente esta ley. Ahora, pero entonces sí me está explicando que en el proceso, en el Senado, agregó la discreción del tribunal de acuerdo a la prueba presentada. Hubo una... Esa enmienda se hace en el Senado, no era parte del proyecto original. Aparentemente hubo unas preocupaciones en términos de ser demasiado restrictivos, ¿verdad? Yo, como te dije, yo no lo incluía al principio del proyecto cuando lo radicamos, ¿no? Cuando se preparó el proyecto y creo que es parte de lo que hay que analizar, pero el tema es que antes de llegar ahí tenemos que tener las agencias listas para implementarlo, ¿verdad? Yo lo que no quiero escuchar es a las agencias utilizando alguna excusa o presupuestaria o con la propia ley para que no estén listas para el 4 de febrero. Lo que están planteando la Oficina Procuradora de las Mujeres como el Departamento de Justicia a través de la fiscal que está a cargo de los casos de violencia doméstica es que este detalle de dejarle la discreción al tribunal de acuerdo a la prueba presentada lo que va a hacer es que se van a repetir casos como los del INET Morales y que el del INET Morales tenía un agravante de que ya había un expediente y el informe de PESAC recomendaba un grillete el cual no se le impuso así que ellos lo que están planteando es eso que hay que sacar esa discreción del tribunal como usted Yo la puedo entender yo la puedo entender y yo creo que ese es un detalle que podemos abrir la discusión ahora lo que no puede pasar es que me desvíen la atención basándose en esa última enmienda que le hicieron al proyecto para que no estén listos ellos estén desde agosto ¿dónde está la aplicación? ¿en qué estatus está el desarrollo o la adquisición de esa aplicación? ¿en qué estatus está el desarrollo o las enmiendas a reglamentación que necesiten las agencias para implementar la ley? aquí cada o sea quien elegirla es el legislativo si al final hay que revisarlo por supuesto bueno yo lo radiqué sin esa disposición así que por supuesto que estoy abierto a hacerlo ahora bien yo no voy a quitar el ojo de la bola como dicen por ahí y en los pasados ciento setenta y pico de días las agencias debieron estar listas para implementar esto en febrero y yo quiero saber en los próximos días porque ya el viernes pasado envió una notificación una carta un requerimiento de información a todas las agencias ¿dónde están la policía corrección PESAC oficina de la procuradora de las mujeres en términos de lo que tenían que hacer para implementar la ley? eso es fundamental para que podamos conocer si en efecto tal y como está legislada es eficiente o no lo es y por supuesto si no fuera eficiente si vemos que por supuesto que en mi caso estamos en la disposición de atender lo que haya que atender ¿verdad? por eso legislamos este proyecto y se convirtió en ley pero las agencias tienen un trabajo que hacer mil y aquí hay una declaración de emergencia que más allá de captar titulares y utilizarlo como un estribillo tiene que tener unas consecuencias efectivas para poder proteger la vida de tantas personas especialmente mujeres que son víctimas de violencia de género y ahora mismo se está analizando enmendar esta legislación suya y quitarle ese detalle podría ser una posibilidad en algún momento pero volvemos eso es parte de un proceso legislativo ¿verdad? ahora yo quiero ver dónde están las agencias y hasta ahora no le han entregado esa información se supone que eso se le entregara a la legislatura lo enviamos el jueves en la tarde me parece le di unos días así que a mediados de esta semana yo debo corroborar nuevamente si ya he recibido la información si no si yo tengo que citar una vista pública para conocer el estatus y citar a todas estas agencias allí lo voy a hacer primero les he pedido la información por escrito si entiendo que es necesario citarlo lo voy a volver a hacer ok así que estamos hablando bueno entonces lleven a cabo una vista pública para que se sepa qué es lo que está pasando porque la realidad es que se está levantando este planteamiento porque hay un problema con la ley según lo que sostiene la procuradora y la fiscalía y aquí usted me está diciendo que están desviando la atención que dónde está la aplicación les enmendar los reglamentos si es aplicable y que tuvieran suficiente tiempo claro antes de llegar a si queremos enmendar la ley hay que saber si están listos para ejecutarla hoy porque volvemos lo que le corresponde hacer al poder ejecutivo es ejecutar la política pública el legislativo nos corresponde establecerla a través de legislación ahora yo estoy abierto a la discusión de si se pueden afinar unos detalles y mejorar eso siempre yo siempre estoy abierto a eso pero a lo que no estoy dispuesto es a pasar por alto la responsabilidad del ejecutivo aquí dónde está la preparación de las agencias dónde está la reglamentación la aplicación y si están listos para ejecutarlo tal y como la ley establece desde agosto de 2023 se le dieron 180 días para prepararse de hecho te digo más dentro de esos 180 días por ejemplo la preparación de los reglamentos tenían 90 días para hacerlo o sea que ese término se venció el término para tener lista la aplicación o para adquirir la aplicación tenían 120 días a partir de la firma o sea que ese término también pasó el que estamos a punto de comenzar es el de los 180 que es para que la ley se ejecute así que no puede haber una excusa aquí de que porque tienen una discrepancia con una disposición de la ley no se prepararon para aplicarla tal y como está ya es ley tienen una obligación de hacerlo y yo quiero saber qué han hecho las agencias desde agosto hasta este momento para empezar a cumplir a partir de febrero bueno pues esto es un tema que entonces sigue pendiente para ver entonces cómo arranca la cosa porque ya el 4 de febrero ya esto es la próxima semana así que y mira no hay legislación perfecta el caso de la violencia de género la violencia verdad es como te dije al principio no hay una bala de plata o sea no hay una medida única verdad esto por un lado educación para poder a largo plazo erradicar esta conducta por un lado preparar las agencias para atender lo que sucede hoy más a corto plazo para proteger las víctimas esto es un andamiaje que se tiene que construir pero aquí todo el mundo tiene que poner de su parte el ejecutivo el legislativo la ciudadanía todos tenemos nuestro rol aquí y volvemos como dije en una de tus preguntas anteriores si hay que revisar la legislación se revisa ese es nuestro trabajo ahora el ejecutivo tiene que cumplir con el suyo y esperamos que todas las agencias concernidas policía corrección procuradora de las mujeres PESAC hayan cumplido con lo que la ley 89 les ordena desde agosto de 2023 y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días estaremos pendientes a ese tema por otro lado hoy el senador Juan Zaragoza que también es precandidato a la gobernación igual que usted lanzó un mensaje y básicamente es un mensaje al pueblo popular le voy a leer solamente un extracto de parte de su mensaje que sacó hoy en la mañana los populares no debemos complacernos con únicamente sustituir al gobierno del partido no progresista no podemos limitarnos a ser un partido de alternancia los populares somos más que eso desde la fundación de nuestro partido nuestra misión ha sido ser una herramienta de transformación un instrumento político para transformar la educación promover el desarrollo económico aumentar la participación laboral y fomentar mejores oportunidades para ti y los tuyos ¿qué le parece el mensaje que lanzó el precandidato? bueno yo creo que es positivo que todos nos comuniquemos con los populares lo que yo he estado haciendo siempre nunca lo he dejado de hacer ha sido parte de mi ejercicio a través de estos últimos años con los populares y esa comunicación consistente que bueno que otros compañeros también lo hacen al final del camino los populares también tenemos que trabajar tenemos que trabajar por la institución no cogerle miedo a los retos asumir las responsabilidades cuando surgen y es lo que yo he hecho yo he asumido mi responsabilidad cuando el partido me ha necesitado y cuando el país me ha necesitado sin contemplación alguna sobre las posibilidades que eso pueda y los efectos que eso pueda tener en candidaturas mías ni de nadie más así que me parece muy positivo que todos los candidatos comiencen esa conversación con los populares es lo que yo he hecho prácticamente toda mi vida electa y lo que voy a seguir haciendo en el caso de Ponce yo había hablado con el licenciado Gerardo Toñito Cruz que se le va a dar el tiempo al alcalde suspendido de Ponce hasta finales de febrero este primero de febrero se supone esto va a ser el jueves se supone que la defensa del alcalde diga si va a apelar o no la intuición de todos nosotros es que en efecto ellos van a apelar la determinación del no al lugar de llevar esta vista preliminar a otra área que no sea el tribunal de Ponce ustedes ustedes entonces van cuál va a ser la línea del partido mantenerse en ese acuerdo con el alcalde porque la realidad es que yo no sé si esta vista preliminar comience en este mes de febrero y ustedes le dieron hasta finales de febrero al alcalde nosotros tenemos un acuerdo que busca salvaguardar no solamente la situación política del partido popular en Ponce porque es importante en un año como el que estamos un año electoral sino que también reconoce que el alcalde tiene una presención de inocencia y que el proceso está en una etapa que todavía falta para conocer el resultado así que el acuerdo está ahí está escrito nosotros nos mantenemos en esa posición y estamos atentos a lo que surja al desarrollo de este caso y en ese sentido mi posición como presidente siempre va a ser salvaguardar las posibilidades del partido y proteger la institución yo reconozco y he sido un crítico de la gestión del FEI en este caso hay cuestionamientos sobre el proceder de esa agencia y conociendo eso pues hemos sido sensatos en poder establecer un tiempo límite un límite en el proceso para poder salvaguardar dos cosas uno las posibilidades de triunfo del partido en Ponce y dos darle el espacio en este caso al alcalde para que pueda defenderse y en ese sentido voy a ser consistente con lo que he dicho desde el día uno o sea que le van a dar esa oportunidad hasta finales de febrero de ahí si no se ha celebrado una vista preliminar él tiene que renunciar yo no he establecido fecha públicamente no se preocupe ya yo sé que es finales de febrero no le he dicho precisamente por qué porque no le quiero dar la llave al FEI de comenzar procesos de suspensiones viciosos para tratar de sacar un candidato mire aquí aquí el peligro pero fíjese el FEI estaba listo para comenzar la semana pasada estaban allí los testigos yo creo que mientras más rápido se hubiese llevado esto a cabo yo no me puedo meter en las estrategias de la defensa claro yo sé que es un proceso serio complejo yo estuve en Ponce la semana pasada converso con el liderato de Ponce así ha sido desde antes de ser presidente y siendo presidente así que esa comunicación yo la voy a seguir con mi liderato de Ponce y al final del camino si el resultado es positivo para el alcalde continuarán su aspiración y revalidarán Ponce si no es positivo lamentablemente si no fuera así y tenemos que entrar en un proceso de sustitución pues serán los Ponceños y Ponceñas quienes escogerán esa persona así que y yo como presidente y como partido garantizaré un proceso abierto estamos atentos al proceso no me voy a adelantar a los resultados pero sí estamos muy atentos a lo que está sucediendo ahí sería entonces un proceso abierto sí sin duda yo voy a promover en todas las ocasiones en cada que seleccionar candidatos que sea la militancia que sea la base que sea la gente la que seleccione como pasó en mi caso cuando el partido necesitaba transicionar y tener un presidente para poner el partido en posición de ganar yo di un paso al frente y los populares pusieron su confianza en mí y es lo que haré en todos los municipios y en todas las circunstancias representante gracias por entrar unos minutos gracias a ti se cuida ahí ustedes escucharon al presidente del partido popular democrático y el representante Jesús Manuel Ortiz primero hablando sobre esta pieza legislativa y el punto que él trae es no me desvíen la discusión porque aquí hay que cumplir con unas fechas establecidas obviamente esa enmienda que se trajo y que se agregó la discreción del tribunal de acuerdo a la prueba presentada estoy hablando sobre los casos de violencia doméstica no era parte del proyecto el senado es quien lo cambia se supone que esta ley entra en vigor la ley 89 entre el 4 de febrero y hay que hacer unos cambios cambios que es lo que está solicitando la información el presidente de la comisión de gobierno que es que hay que ver que reglamentos se enmendaron porque tenían 90 días para enmendar reglamentos la aplicación la implementación de esta aplicación tenían 120 días y la ley obviamente se ejecuta ahora el 4 de febrero esa es la información que está solicitando el autor de esta medida y se supone que esta aplicación es en caso de que la persona imputada viole el perímetro que se estableció en la orden de protección que entonces la víctima sepa que en efecto estaba violando el perímetro no hace más nada más allá de eso son las 10 y 19 voy a estar dialogando precisamente con el senador Juan Zaragoza le voy a dar los buenos días y ahí rapidito voy a la pausa gracias por la espera ¿cómo está senador? muy bien gracias gracias por la oportunidad y esta mañana lanzó un mensaje así que estaremos hablando sobre eso y también sobre otras cosas como es pre candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y que se enfrenta a primaria hacemos una pausa senador y regreso entonces la conversación con usted rapidito aquí en Dígame la Verdad Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili 20 y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y gracias por conectar ya tengo en línea telefónica al senador Juan Zaragoza quien lanzó un mensaje en horas de la mañana de hoy y uno observa que es un mensaje como para la base el pueblo el pueblo popular recuerden que el senador Juan Zaragoza tiene aspiraciones para la gobernación hay primarias dentro del Partido Popular Democrático muy buenos días nuevamente senador todo bien muy bien muy bien Mili gracias por la oportunidad y muy correcta tu apreciación es un mensaje para la base llevando el mensaje verdad de que el pueblo reclama más allá de un cambio esto no es cambiar por cambiar no es un asunto de alternarnos en el poder el pueblo reclama un cambio de rumbo y entonces le planteó a los populares que desde que se fundó el Partido Popular siempre se vio como una herramienta de transformación y que esa debe ser la mentalidad no ganar por ganar sino ganar con un propósito pero si usted lanza si usted lanza ese mensaje es porque el PPD está buscando ganar por ganar y no está lanzando alguna propuesta de transformación bueno en algunos casos cuando uno habla con los populares pues la felicidad se limita vamos a ganar entonces yo siempre les insisto por eso trato de llevar el mensaje con sustancia ¿verdad? de que sí hay que ganar para tener el poder político y poder hacer cosas pero una cosa es hacer cosas y otra cosa es transformar ¿verdad? como cuando yo llegué a Hacienda que mi misión siempre fue entregar un departamento diferente al que recibí esa debe ser nuestra misión ¿verdad? en cuatro años en ocho años el tiempo que estemos entregarle al país algo diferente a lo que el país nos entrega en las manos y entonces como segundo objetivo pues ¿verdad? señalar la dirección de unas áreas que necesitan atenderse y un sentido de urgencia yo estaba leyendo este fin de semana el informe de la Junta de Control Fiscal de la situación económica del país y señalan lo que vengo señalando hace un tiempo ¿verdad? que los fondos federales van a llegar a su pico en el 2027 y de ahí van a ir aterrizando hasta terminarse en el 32-33 y mira lo interesante que señalan también de los fondos de recuperación que son casi 80 millones a octubre 31 solamente se ha usado el 26% el 26% de los fondos de recuperación y señalan y levantan una bandera y dicen ojo aquí hay un riesgo que una porción de esos fondos expiren sin usarse y el mensaje es que oye aquí tiene que haber un sentido de urgencia aquí tenemos que administrar el país la propia Junta señala solamente se ha usado una cuarta parte de los fondos de recuperación estamos corriendo contra el reloj van puede que expiren una cantidad sin entrar mil en el escenario de que gane Trump una cuarta parte de los fondos y hay que agregar a esa ecuación el hecho de que aquí no hay capital humano para poder trabajar los proyectos los proyectos muchos están paralizados si digo en esa licuadora de facturas hay varios hay burocracia federal hay burocracia estatal hay falta de mano de obra hay falta de seguimiento y como te decía si entrara si entra Trump porque si entra Trump las cantidades que no estén obligadas ni gastadas están sujetas a acción congresional y lo pueden limpiar un día para otro eso sí sería desbastador para la economía de Puerto Rico ahora usted lo que recomienda esa transformación precisamente le preguntaba al representante Jesús Manuel Ortiz presidente del PPD eso tiene que precisamente es eso lo que se está haciendo y se está trabajando dentro del partido popular democrático si usted lanza ese mensaje vuelvo y recalco mi pregunta inicial algo entonces no se está haciendo bien dentro del PPD bueno yo creo que que en las pasadas décadas se ha perdido esa noción de de transformación hay algunas agencias o áreas que tú ves que se ha cambiado dramáticamente otras que se han quedado como estancadas en ambas en ambas administraciones y yo lo que quiero resaltar es eso que cuando entremos al gobierno tenemos que entrar con un plan de acción claro y de nuevo no nos podemos contentar meramente con que ganamos las elecciones y vamos a estar administrando un país tiene que ser una agenda de transformación como cuando se hizo en los años 40 y 50 bajo Muñoz Marín ahora como usted estaría trabajando la misma pregunta que le hice al representante Jesús Manuel sobre Ponce Ponce es una situación bastante compleja como la de Mayagüez en el caso de Ponce hay un acuerdo hay un acuerdo firmado y se supone que si no sea si se lleva a cabo la vista y no hay causa pues el alcalde se puede quedar en su aspiración pero si la vista preliminar no se lleva a cabo en la fecha estipulada por el PPD dentro de ese acuerdo pues el alcalde tendría que renunciar ¿cómo usted ¿cómo manejaría usted ese caso? Bueno lo primero que le solicitaría al presidente es que comparta ese acuerdo con la Junta de Gobierno y con los populares ¿eso no se ha compartido con la Junta? eso no se ha compartido con la Junta ni con los populares así que es un poco difícil yo no conozco el contenido del acuerdo y los compañeros de la Junta tampoco más allá de lo que sale en la prensa ¿verdad? pero pues confío en lo que dice el compañero en cuanto a su contenido pero te aclaro que lo primero que le solicito es para un poco eliminar la especulación de la gente que lo comparta mira esto fue lo que se acordó y estas son las consecuencias de los acuerdos aquí me parece el objetivo final es que 11 es un bastión importante para los populares que se recuperó después de varios años nos debemos enfocar en retenerlo y segundo asegurarnos de que en cuanto al proceso de que sea un proceso abierto ya hay varios compañeros que han señalado su interés por participar en en la primaria o en el proceso que decida la Junta de Gobierno ¿verdad? y lo importante es este mensaje el partido es un partido popular democrático y y si las cláusulas que están en el acuerdo provocan que el alcalde se tenga que retirar desde la contienda pues el proceso sea uno uno transparente y y justo para todo el mundo pero le parece bien que hayan llegado como un acuerdo preliminar con con el alcalde ¿le parece bien cómo se manejó dentro del PPD ese escenario y lo demás el juez también? Sí 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 ¿verdad? de nuevo reconociendo que no tengo la visibilidad del detalle pero pero siempre los acuerdos siempre son la el diálogo siempre es favorable y en la medida que todas las partes se pudieron sentar a dialogar sin yo tener la visibilidad del acuerdo ya eso es es favorable bueno vamos a ver qué pasa porque el primero de febrero que este jueves se dice que ¿verdad? si la defensa va a apelar porque la defensa del alcalde de Ponce lo que está buscando es cambiar la vista preliminar a otro tribunal que no sea el de Ponce y el juez dio la semana pasada un nuevo lugar y lo que se está solicitando es que entonces lo más seguro se va a informar el jueves que se va a ir en apelación y si se va a apelación esto se va a dilatar y pues se pone la cosa un poquito más compleja porque las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina y hay que ver cómo se va si en efecto el alcalde renuncia porque la vista preliminar no se lleva a cabo en la fecha estipulada hay muchas personas interesadas en en la alcaldía así que interesante bueno Zaragoza gracias por haber estado unos minutitos aquí se me cuida a la hora de siempre cómo no ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza primero hablando sobre un poco el mensaje que él le quería llevar a la base del Partido Popular y pues solicitando al Partido Popular Democrático que sobre ese acuerdo de Ponce si se puede entregar a la Junta de Gobierno para que todo el mundo tenga un poco de visibilidad bueno nosotros hablando precisamente del alcalde suspendido de Ponce vamos a hablar con el representante José Rivera Madera y es que precisamente el viernes el FEI divulgó en un comunicado de prensa que archivaban la querella o la denuncia que se había impuesto en contra del representante que está relacionado con una manifestación y una aparición que él hizo en un proyecto donde se estaba levantando una antena en Guayanilla el representante siempre ha sido muy vocal diciendo que él estaba allí ejerciendo sus funciones como legislador que había una investigación legislativa sobre ese proyecto y que él estaba en una zona pública que era la vía que no había razón para que el FEI hiciera esta investigación se hizo la investigación y el resultado fue que había que archivar la misma tengo ya en línea telefónica al representante José Rivera Madera buenos días representante buenos días mil y buenos días a todo el público bueno ¿qué le parece? mira si me das un minuto déjame decirte algo sobre lo que estaba hablando el compañero Juan Zaragoza porque es importante darles un detalle y es que luego de que Tonito Andreu pide la moción de remoción del caso del alcalde del tribunal de Ponce porque ellos entienden que el candidato del PNP tiene demasiada influencia dentro del tribunal yo pensé que parecía medio ilógico que un juez dijera si vamos a declarar de este lugar porque Pablo Colón tiene demasiada influencia pero fíjese el licenciado Andreu y voy a buscar las notas muchas de las cosas que él estaba planteando en su alocación en esa en esa vista él porque todo el mundo intuía eso que la razón por la cual él estaba solicitando ese cambio era era por el licenciado Pablo Pablo Colón que es la persona que estaría corriendo por el partido no progresista pero es lo que constantemente dijo ante el tribunal era que 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 se pone en juego la pureza de los procesos porque el alcalde conoce gente quien no conoce al alcalde allí que podía mancillar el sistema de justicia que se pone en juego la imparcialidad del tribunal y me dice no y dijo corrijo no se trata de afectar a nadie lo dijo en sala allí hay que proteger al sistema judicial no es proteger a su cliente entiéndase al alcalde sino como que al sistema el fey lo ve como que esto es porque entienden que el licenciado Pablo Colón pudiese tener algún tipo de influencia y dice un tercer el fey dice vamos a cambiar esto por un tercero que no es parte de este pleito así que no sé está interesante eso pero que interesante porque luego de eso más adelante durante el día se le ha publicado una información de un medio donde dice que la esposa del juez que está atendiendo el caso en el 2020 tuvo una nominación para un ascenso en su puesto ¿verdad? y una de las cuatro cartas que aparecía como de recomendación ante la comisión de nombramiento del senado era de Pablo Colón o sea que Pablo Colón recomendó a un ascenso a la esposa del juez que está viendo el caso del doctor y ella jueza también claro ok pero fíjese él no levantó eso allí en sala no 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 acudí me tocó esa vista y él no lo levantó en sala porque eso era un punto para levantar en sala claro pero obviamente después la prensa haciendo su trabajo más adelante empezó a atar cabos y encontró información como esa no solamente en ese juez en ese juez perdón sino en varios más entonces la pregunta es ¿verdad? ¿cuánto pesa la opinión de Pablo Colón con las relaciones que tenía en el senado en aquel momento? ¿cuánto pesaba la opinión de Pablo Colón en una carta de recomendación ante jueces que él mismo iba a tener que ¿y por qué no pedir mejor la inhibición del juez con ese argumento? bueno yo no quiero no quiero entrar en cuál es la 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 estrategia ¿verdad? del del alcalde o de la defensa del alcalde pero quería traerte esa nota al cárcel porque creo que es importante que ¿verdad? distinguirlo en la conversación porque sin efecto lo que usted me está diciendo y surge esa carta pues no sé si se pudiese levantar un conflicto y y se busca un juez que vea esto de manera imparcial así que lo que había que pedir era la inhibición del juez y buscar otro juez de ese tribunal bueno el juez yo creo que el juez sabe también ¿verdad? en algún momento va a tener que hablar sobre ese asunto pero de nuevo yo no quiero entrar en cuál es la estrategia de la ley solamente que voy a traer ese detalle allí mira pues sobre lo que me pregunta y en la tanto corre el reloj y el PPD tiene que estar pendiente porque si no el alcalde tiene que cumplir con su parte del trato el corre el reloj y pero lo peligroso aquí es que sea entonces el Estado el que provocando la situación de la fecha entonces le dé por atrasar los procesos ¿verdad? para que sucedan cosas bueno y no quiero no quiero adjudicar intenciones pero según lo que sucedió conmigo que fue la pregunta que me hiciste cuando comenzamos a hablar que que nunca debió pasar del departamento de justicia porque nunca se configuró el delito que ellos estaban adjudicando y por una persecución política para tratar de hacerme daño políticamente o que tuviera algún problema en la erradicación lo pasaron a la oficina del panel de fiscal independiente para que el panel dentro de sus defectos y virtudes tuviera que decirle mira lo que pasa es que el permiso de construcción dice de 6 de la mañana a 6 de la tarde y esto ocurrió a las 3 y media de la mañana o 4 de la mañana no hay manera de que ellos estuvieran allí a esa hora o sea que quienes estaban cometiendo el acto ilegal eran quienes estaban depositando cemento allí desde las 3 de la mañana escoltados por más de 70 efectivos de la policía y eso es lo que dijimos desde el día 1 no es que tengan o no tengan permiso o como lo estuvieron de construcción eso lo vamos a ver más adelante y por eso habíamos abierto investigación el día 9 de mayo para una vista ocular el 11 de mayo y ellos llegan el 10 de mayo a las 3 de la mañana para un segundito tengo que cumplir con una pausa pero seguimos la conversación con el representante José Rivera Madera que el FEI acaba de archivar una investigación en su contra porque no encontraron evidencia de comisión de delito hacemos una pausa regresamos en breve y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 sigo la conversación con el representante José Rivera Madera sobre el archivo del FEI de la investigación que estaban haciendo en su contra relacionado a que se había violentado la ley y que había violado el perímetro de una construcción donde se estaba levantando una antena esto es en Guayanilla y una lucha extensa de las comunidades el representante siempre fue enfático en que no había violado la ley que estaba en una vía pública y que al contrario estaba fiscalizando porque había una investigación legislativa sobre este tema y allí se estaban haciendo unos trabajos fuera de los horarios permitidos representante José Rivera Madera para que retomemos este tema usted se entera por los medios que le archivaron esta investigación o como se enteró porque usted no tenía mucho conocimiento de qué era lo que estaba ocurriendo en torno a eso y tengo entendido que llegaron a entrevistarlo a llamarlo nunca nunca ni justicia ni el fake se comunicaron conmigo al día de hoy yo estoy verificando mis correos electrónicos y todavía no recibo la notificación del archivo yo me enteró por los medios básicamente ¿verdad? de que de que habían enviado un comunicado de prensa dando las razones por las cuales lo archivaban pero la pregunta importante aquí es como si el fake hizo una investigación y tuvo los elementos de juicio para archivar el caso justicia no pudo hacer lo mismo justicia no tiene investigadores que pudieran o fiscales de justicia no podían ir a ver el permiso de construcción y a ver el reglamento de contaminación por ruido y decidir mira es cierto esto no tiene que pasar el fake o tenían que enviar este caso el fake para tratar de hacer algún tipo de daño político entonces como a mí me encuentran razón para enviarme el fake pero el alcalde de Cataño que básicamente invitó a pedir a un policía municipal o algo así no le encontraron un caso y al alcalde Fajardo que le quitó la libreta de los policía de dar tique a los policías municipales para que no dieran tique cerca de su urbanización a ninguno de ellos nos refirieron a un panel de fiscales que son independientes ah pero a mí sí me refirieron por defender la paz y la tranquilidad de una comunidad que no tiene como defenderse porque es una comunidad pobre y de personas mayores yo creo que estamos entrando en un terreno bien peligroso cuando los aparatos del Estado que están para proteger la seguridad y para proteger los derechos de los constituyentes operan para o un partido político u operan para unas compañías en específico porque yo tengo que decirte que alguien que tenga el poder de mover setenta y pico de agentes a las tres de la mañana para una obra y llevar diez camiones de cemento para una obra en la que no tiene ni que presentar un permiso es alguien que tiene bastante pusi en algún lado o alguna oficina grande así que yo creo que hay muchas interrogantes que todavía tienen que ser contestadas ¿y en qué quedó esa investigación legislativa que se estaba haciendo sobre ese proyecto ya que se archivó este caso en su contra ¿qué va a pasar con esa investigación? porque la realidad es que siguen las preguntas y las dudas sobre los permisos y el levantamiento de eso claro por supuesto y nosotros vamos a continuar con la investigación yo había puesto en suspeso una investigación para que nos dijeran que estaba tratando de utilizar la comisión para entorpecer algún tipo de investigación tal como ellos hicieron porque ellos utilizaron al estado para entorpecer la investigación legislativa pero yo respetuoso de eso no lo hice ahora que ya hay una decisión entonces vamos a retomar el tema vamos a retomar el asunto y de nuevo hay muchas interrogantes que tienen que ser contestadas vamos a ver qué ocurre con esa investigación pero ¿siguen los trabajos allí? en esa zona? bueno lo último que había sucedido era que habían tratado de conectar electricidad allí de alguna manera que no era legal y Luma fue y le dijo que tenían que sacarlo pero no hay conectada todavía ninguna ningún device o ningún aparato de ninguna compañía en específico si entiendo que el municipio tiene el caso en el tribunal operativo entiendo pero en verdad por todo eso tengo que darme un update de qué está sucediendo pero sí sobre todo vamos a preguntarle al departamento de recursos naturales que han hecho con el informe que ellos mismos hicieron donde decía que se había impactado un humedal con cemento que el plan CES nunca funcionó y donde decía que las coordenadas donde están la antena no son las coordenadas con las que notificaron a los colindantes así que todas esas cosas pues obviamente necesitan contestación se han quedado en el aire y ahora vamos a investigarlas bueno vamos a ver en qué termina eso hay que darle seguimiento al tema representante gracias gracias a ti y buen día como no es representante José Rivera Madera reaccionando al archivo del FEI de una investigación que se estaba haciendo en su contra sobre precisamente este proyecto de la antena que se está levantando en Guayanilla que la comunidad ha tenido una gran oposición y en un momento dado se hicieron se estaban realizando unos trabajos en horas de la madrugada para los cuales no tenían permiso y eso provocó que entonces se refiriera al FEI al representante José Rivera Madera que me dice disculpen que se enteró por los medios no por el FEI sobre la notificación de archivo de su caso y que en ningún momento lo llamaron o lo entrevistaron para este caso para esta investigación precisamente vamos a hablar saliéndonos de esa investigación vamos a hablar surgió la semana pasada el tema de que hay que pagar unos 300 de verdad que a mí me sorprende cada cosa que va saliendo unos 300 dólares para aquellas personas que tuvieron que poner placas solares podía ser más específica había salido una nota de que Luma va a estar cobrando 300 dólares a quienes instalaron paneles solares en el 2020 y yo digo ¿cómo? y varios legisladores del Partido No Procesista le están solicitando el negociado de energía que dé esto sin efecto pero mi pregunta es ¿y por qué las personas que se están desconectando aunque no te desconectas del todo pero quienes están buscando tener otras opciones para tener luz ¿por qué entonces van a penalizar el hecho de que tengan placas solares? tengo el expresidente de la OTRA Ángel Figueroa Jaramillo para poder explicarme yo digo que esto es técnico hay quienes me dicen que no pero vamos a ver qué es lo que me dice Ángel Figueroa Jaramillo saludos y buen día ¿cómo está? Jaramillo estás por ahí buenos días Meli buenos días todo bien no hice más que cantar Dios mío que canto malísimo y reaccionas ¿qué es esto? ¿cómo es que Luma Energy va ahora que está enviando cartas a personas que han puesto sistemas de placas solares y que le van a cobrar 300 pesos? bueno vamos a hablar bien sencillo esta es la secuela el resultado de poder en manos privadas un derecho y que ahora se ha convertido en una mercancía ¿por qué digo esto? porque no es la primera etapa donde Luma está cobrando por servicios que antes no se cobraba nada por ejemplo hace unos meses atrás se circuló una carta en las redes sociales donde varios ciudadanos que requerían de que se le desconectara el contador para hacer el trabajo ya sea la base el contador o dentro de su residencia por un perito electricista Luma estaba facturando entre 750 dólares y 1200 por sacar al contador dependiendo si era una toma aérea o era de pedestal eso se hacía totalmente gratis totalmente gratis y en aquel momento empezamos a advertir que un sinnúmero de servicio lo que llamaron un momento dado ganancias cruzadas donde no se estaban cobrando nada iba a empezar a cobrar porque vinieron a ganar dinero iba a empezar a cobrar esta es la segunda etapa y ¿qué es esto? para poder para Luma está requiriendo igual que lo hacía la autoridad fíjate que interesante antes la gente se quejaba porque la autoridad tardaba tanto porque tenía que hacer el estudio de que el sistema donde se iba a hacer un net metering tuviera la capacidad de absorber esa energía que iba a producir ese residente la conexión fuera una conexión adecuada que no ocurriera accidente y eso conlleva un estudio para poder realizar para poder darle el permiso la interconexión con el sistema ahora Luma todo el mundo celebra que lo está haciendo rápidamente pero lo que nadie le dice a los que celebran es que lo están haciendo rápidamente porque están cobrando 300 dólares antes ese costo lo tenía que asumir la autoridad con el personal limitado ese costo es para el estudio oriéntame aquí o sea los 300 pesos para qué para el estudio de que de que está todo en orden de acuerdo a los parámetros de Luma la interconexión y eso por por cada cliente por cada cliente ay padre y eso lo hubiese asumido eso lo hubiese asumido la autoridad de energía eléctrica eso era gratis y antes totalmente y yo invito y en casos y en un caso extremo ¿verdad? donde si había que fíjate la diferencia era gratis hacer estudios donde había que hacer algún grado de mejora por eso es que se tardaban pues había que había con la autoridad había dos efectos o esperaban a la mejora o financiaban la mejora lo que era imposible ahora Luma como está trabajando a su vez con los 17 mil millones de dólares nadie se olvide de ese pequeño detalle Luma está ahora atendiendo cosas con más premura entre comillas porque tiene 17 mil millones antes la autoridad no los tenía y no empieza que tiene todo ese dinero ya vemos estamos viendo cómo está cobrando por diferentes servicios y te adelanto desde ahora a lo mejor no a corto plazo porque ya dieron 1.200 millones para la poda pero a mediano y largo plazo si todavía mantienen a Luma no dudes que cobren también por la poda en aquellos lugares residenciales o sino que el abonado se haga cargo de mantener la vegetación controlada y usted dirá pero es que la gente siembra debajo de las líneas o son lugares eso es relativo porque puede haber como pasa en la naturaleza que una semilla se riegue nazca árboles debajo de una línea y porque esté en la parte de atrás de su casa yo le aseguro mire apunten bien esta nota que eventualmente Luma va a venir a cobrarle a usted por podar eso le va a decir primera nota esto va a ser gratis cortesía de Luma y en la próxima nota usted va a ver cuánto le va a cobrar le pregunto ya que estamos hablando con esto me tengo que ir antes la autoridad cobraba por ejemplo una casa es que tengo un caso de una persona que se le cayeron unos postes en una casa tras María las personas compraron la casa y ahora le dicen que para poner los postes que se cayeron tienen que pagarlos no es el primer caso que escucho conozco casos de personas personas muy acercanas a mí que le están cobrando primero le pedían demostrar que los postes eran postes instalados en el sistema eléctrico del país que no eran propiedad privada se han demostrado después dicen que no después dicen que los postes no son de ellos todo es una traba y en el caso que conozco un caso de Moca están cobrando al residente 42 mil dólares por instalar todos los postes hay varios casos así la gente no tiene esa cantidad de dinero esa es la diferencia de cuando es un servicio esencial manejado por el estado a cuando lo conviertes en una mercancía manejado por un ente privado que viene a generar ganancias Jaramillo gracias por entrar así que antes ese estudio para yo tenerlo claro ese estudio para la viabilidad de esas placas lo asumía lo absorbía la autoridad de energía eléctrica y ahora entonces esos son los 300 pesos que cobra Luma por el estudio la información que tengo es que antes a menos a menos que había que hacer alguna mejora en el sistema entonces se le pasaba al cliente perdóneme si había que hacer alguna mejora en el sistema se le pasaba al cliente claro se había que hacer un cambio pero no se le cobraba el estudio no sé la información que tengo es que no se le cobraba ok bueno estaremos pendientes Jaramillo gracias te me cuida buen día como no Ángel Figueroa Jaramillo expresidente de la UTIER hacemos una pausa quien diga la verdad y al regreso hablamos hablamos sobre la situación de sarampión que se han registrado uno que otro caso en Estados Unidos y vamos a ver cómo nos preparamos acá también ha aumentado los casos de COVID se nota después de esta fiesta y las caídas han aumentado los contagios de COVID-19 regresamos en breve hay una advertencia sobre casos de sarampión en algunos estados de los Estados Unidos cómo nos preparamos aquí en Puerto Rico porque lo que ocurre allá siempre tiene alguna implicación aquí en la isla también aumentaron los contagios de COVID-19 vamos a estar hablando con la epidemióloga Melissa Marsan también vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico hablaremos sobre el Child Tax Credit se está viendo una legislación que tendría un impacto significativo en esto ya mismito conectamos y también vamos a hablar sobre una medida que busca quitarle el supuesto monopolio a la empresa APS hablaremos más adelante sobre esto y también sobre un evento que se va a llevar a cabo próximamente un evento culinario así que ya mismito vamos con toda esa información arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio gracias por conectar y recuerde que si usted se perdió algún detalle siempre puede esperar a que se haga disponible la versión podcast de este y otros programas de RadioIsla 1320 entre a RadioIsla.tv y ahí en la pestañita que dice podcast encuentra todos los programas de RadioIsla 1320 o busca su plataforma de podcast favorita o luego del programa usted puede escuchar o buscar el Facebook Live estuvimos dialogando con el presidente del Partido Popular Democrático representante Jesús Manuel Ortiz primero sobre la situación de violencia de género y una información que él estuvo pidiendo a varias agencias sobre una ley que entra en vigor ahora el 4 de febrero y él sostiene mire no vengan aquí a tratar de desviarme la atención las agencias tienen que hacer unos cambios en los reglamentos sobre la ley de ley 54 estamos hablando específicamente sobre unos detalles que tienen que ver en qué momento se si aplica una supervisión electrónica o sea un grillete y aquí pues la procuradora de las mujeres ha levantado una preocupación de que se le agregó una enmienda a esta legislación que le da discreción a los tribunales de imponerlo o no el representante de Jesús Manuel dijo bueno eso lo agregaron en el Senado estamos abiertos a verlo lo que no puede ocurrir es que las agencias no hayan hecho los cambios en los reglamentos que no se esté trabajando con la aplicación o la implementación de una app que busca monitorear el perímetro de un imputado si lo viola el punto es si el imputado viola el perímetro que se le mande una alerta a la víctima de violencia doméstica que tiene una orden de protección y es lo que dice es perfecto si hay que hacer algún cambio se mira pero aquí hay unas cosas que hay que ejecutar y esa es la información que le ha solicitado a todas las agencias y también estuvimos dialogando con el Senador Juan Zaragoza sobre su mensaje esta mañana un mensaje va más dirigido a la base del Partido Popular de que no solamente se tiene que trabajar con que ok vamos a cambiar el gobierno como vamos a transformar el gobierno lo que dice él también hablé con Jesús Manuel Ortiz el presidente del Partido Popular Democrático sobre Ponce ellos van a seguir con el acuerdo que se ha establecido con el suspendido alcalde de Ponce que tiene hasta finales de febrero si esa vista preliminar no se lleva a la fecha estipulada el alcalde acordó con el PPD renunciar para entonces buscar un sustituto y Jesús Manuel Ortiz se inclina a que sea un proceso abierto y que sean los ponceños quienes decidan si en efecto el alcalde tiene que renunciar pues quien va a estar corriendo por el PPD allá en Ponce bueno vamos a hablar de inmediato sobre el tema de de Sarampión y es que se ha enviado una alerta y específicamente en varios estados ha surgido esta preocupación uno pues agrega acá eso pudiese estar llegando aquí a la isla como nos preparamos en torno a a esto porque esto es una advertencia que se está haciendo en Estados Unidos pero todo lo que ocurra allá siempre de alguna forma nos impacta aquí tengo a la doctora Melissa Marzán en línea saludos doctora como está saludos muy buenos días Mili a ti a todos los que nos escuchan muy bien bueno esta advertencia que se lanzó y que ha sido eje de noticia en Estados Unidos desde la semana pasada como como aquí nos preparamos ante este escenario bueno Mili yo creo que primero dar a conocer todos los años por lo menos desde el 2010 hacia acá en los Estados Unidos siempre se ha identificado casos de sarampión particularmente esta alerta de CDC es porque desde el periodo de diciembre del año pasado hasta ahora mediados de enero ellos han identificado 23 casos confirmados ¿cuánto? particularmente 23 casos confirmados particularmente en Pennsylvania New York y en Washington D.C. ah y en Washington también Washington D.C. así que es importante número uno verdad para beneficio de todos los que nos escuchan sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria así que es una enfermedad que está bajo vigilancia de eso se llama la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacuna así que hay un equipo destacado para atender esa situación en Puerto Rico no solamente de sarampión sino también otras enfermedades prevenibles por vacuna en Puerto Rico como datos el último año donde se identificó un caso de sarampión confirmado fue en el 2002 así que desde ese entonces no hemos tenido casos confirmados y como vigilancia pueden entrar alertas de sospechas se evalúan pero confirmados desde el 2002 no se ha identificado y eso en parte hay que mencionar que Puerto Rico tiene como política pública ¿verdad? una política saludrista para el asunto de vacunación en poblaciones escolares donde la vacuna de sarampión es una de esas vacunas que se requiere a la población escolar así que en parte reconocer que mantener una alta tasa de cobertura de esa vacuna que lo esperado es que estén en el 95% se deba mantener este mil porque en la medida en que esa tasa de cobertura disminuye pues mayor es la probabilidad de que se puedan ver estos casos particularmente estos brotes por sarampión aquí lo bueno es que hay una alta tasa de vacunación para específicamente también en esto de sarampión al momento sí estamos hablando que para la primera dosis de la vacuna MMS que es la que incluye sarampión la cobertura es un poquito más del 97% pero importante destacar Mili que para eso las políticas públicas se deben mantener y por eso también la importancia de que papás tutores estén al día con el itinerario de vacunación de principalmente los más pequeños así que para evitar estas situaciones que en la medida en que bajaron la tasa de cobertura son situaciones que se pueden dar Mili así que reconocerlo de que son asuntos de salud pública que se pueden dar yo creo que lo importante es mantener lo que ha sido la política pública para prevenir esta situación así que están vigilantes pero aquí la última vez que se dio un caso fue en el 2002 no hay ningún tipo de que estén vigilando algún caso sospechoso nada de esa índole no al momento no este si entran sospechas entran por esta vigilancia que mencioné de prevenibles por vacunas regularmente esa vigilancia cuando tiene sospecha Mili en parte están atadas a casos de viajeros y eso es una colaboración directa con los CDC con la estación de cuarentena de los CDC aquí en Puerto Rico y el departamento de salud así que seguimos atentos en la medida en que tuviéramos alguna sospecha pues se dará conocer pero al momento la realidad es que nosotros tenemos una alta cobertura de vacunación así que con eso también resaltar que es importante todos los que nos escuchan de siempre mantener y estar pendiente de que nuestros niños tengan esas esas dosis al día ahora le pregunto cambiando ahora para el COVID-19 estamos viendo que se están registrando más casos mira la realidad desde el 12 de enero hacia acá en promedio los casos se han comportado en unos 1200 diarios así que no necesariamente estamos viendo un cambio mayor en términos del comportamiento de los casos de hecho desde este periodo para acá la positividad incluso ha disminuido un poco pero todavía estamos observando unas 130 135 hospitalizaciones diarias por COVID-19 así que es importante reconocer que hay alta transmisión y con eso pues importantísimo y yo creo que es un tema que siempre hablamos cuando me das este espacio principalmente nuestros adultos mayores han sido los que lamentablemente pues más han fallecido por la situación de COVID-19 importancia que tengan su vacunación al día para evitar precisamente esas complicaciones que los llevan al hospital y que lamentablemente también mueren así que muy importante que si usted es cuidador ¿verdad? tiene un adulto mayor a su cargo el tener la vacunación al día el Departamento de Salud sigue teniendo el programa que hace visitas a los hogares ¿verdad? para vacunación encamados en caso de que eso sea una limitación para llevarlos a vacunar así que hacemos la exhortación siempre que pueden llamar al 787 522 3985 787 522 3985 para pedir información sobre los centros de vacunación o si necesitan apoyo para la coordinación de vacunación en el hogar así que estamos hablando que desde el 12 de enero en adelante son 1200 casos diarios más o menos han estado fluctuando esos 1200 casos diarios ese es el promedio y el promedio de 130 hospitalizaciones diarias también también las estamos viendo y quiero aprovechar porque la realidad es que todo lo que ha sido la infraestructura de respuesta de COVID-19 sigue vigente nosotros tenemos más de 100 eventos semanales de detección de pruebas a través de los centros comunitarios así que hacemos una exhortación a la comunidad a que puede participar de estos eventos libre de costo incluyendo también los centros para pruebas y tratamientos que son lugares donde usted se puede hacer la prueba allí mismo se evalúa por un médico y si elegir el tratamiento allí se despacha el tratamiento así que hacemos una exhortación a que todos estos servicios están disponibles para que las personas en caso de que sean positivas o tengan sospecha de ser positivos a COVID-19 puedan acudir a cualquiera de estos servicios esos centros donde las personas pueden encontrar donde se están ubicados pueden llamar este mismo número que les di el 777-522-3985 la mayoría de ellos están ubicados a través del apoyo de las clínicas de los centros 330 pero también tenemos uno estilo cervicarro en lo que se llama el antiguo hospital regional de Bayamón todos estos servicios están disponibles lo que es exacto en el URA así que la gente ya lo conoce así si tienen dudas si tienen dudas pueden llamar el número pero el servicio del URA sigue disponible todos los días de lunes a sábado de lunes a sábado hasta que hora están ellos pues mira la realidad es que ahora mismo están disponibles hasta las 3 de la tarde así que toda persona que tenga sospecha de COVID-19 incluso el URA también tiene disponible pruebas de influenza se pueden pasar por allí libre de todo importante ese detalle de la cómo estamos porque se había decretado una epidemia de influenza cómo está el escenario ahí bueno en casos de influenza esta es la cuarta semana que el boletín reporta tener los casos por debajo del umbral de alerta así que en ese sentido ahora mismo llevamos estas últimas cuatro semanas por debajo de ese umbral hemos tenido algunas fluctuaciones la última semana pero en general desde mediados de noviembre que fue donde vimos el mayor número de casos de la temporada hemos estado en una tendencia de disminución con algunas fluctuaciones pero incluso en las escuelas para el viernes pasado cuando cerró la vigilancia el número actualizado de brote eran dos así que hemos visto una merma en los casos de influenza Mili de hecho voy a aprovechar este espacio los equipos de vacunación siguen visitando las escuelas así que todo papá o tutor que nos esté escuchando estamos haciendo visitas así que es importantísimo el apoyo ¿verdad? para poder completar los procesos de consentimiento y que podamos tener estos eventos de vacunación en las escuelas de manera exitosa Bueno gracias doctora por entrar unos minutitos para hablar de esto Claro que sí siempre a la orden Bueno la doctora Melissa Marsan epidemióloga y hablando primero del sarampión posteriormente las infecciones de COVID-19 y lo de la influenza que gracias a Dios ha bajado cuarta semana que han estado los números por debajo del umbral ya tengo en línea telefónica el presidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico el doctor Carlos Díaz ¿cómo está doctor? Buenos días buenos días a mí y a ti a tu radio audiencia y a todo el pueblo de Puerto Rico Bueno vamos a hablar sobre esto del ya nos decía la epidemióloga que aquí desde el 2002 el 2002 sí se dio un caso de sarampión pero que aquí hay una alta tasa de vacunación su recomendación como presidente del colegio Bueno es importante que fíjense que en Estados Unidos en nuestro país donde los puertorriqueños viajan es importante que si allí ha habido un aumento en las jurisdicciones ¿verdad? en el 2019 2021 2022 2023 se ha aumentado de 5 a 8 jurisdicciones a 40 y pico jurisdicciones que tienen sarampión pues le pedimos a la gente que cuando viaje tengan mucho cuidado porque pueden traer puede ser que que venga a través de ese viaje que tenga en Estados Unidos o sea que hay que estar pendiente Pero si los niños si los niños están vacunados y las personas están vacunadas no deben preocuparse No deben de haber ningún problema Acuérdate que hay vacunas y vacunas puede haber un caso excepcional donde la vacuna no creó la suficiente defensa en el cuerpo y puede hacer que tenga sarampión ¿verdad? No vamos a descartar nada pero no es que sea 100% pero obviamente reduce dramáticamente la infección a cualquier persona por eso es que abogamos por las vacunas y que estén vacunados los niños especialmente contra sarampión Esto ha surgido porque ha habido en otros países pues ha habido una merma en las vacunaciones en Europa en Estados Unidos mucha gente pues no se ha vacunado y pues está habiendo estos estos próteses allá en Europa pues porque pues la cuestión de la merma nosotros insistimos que hay que vacunarse ha sido efectiva por la historia la vacuna y así hemos visto por muchos años que muchas confinidades no han reaparecido gracias a la vacuna Ahora quería hablar con usted también rapidito sobre la semana pasada hablaba de la escasez de psiquiatras aquí en Puerto Rico y me parece que esto es importante que se le siga dando seguimiento al tema que se hable muchos sostienen que la empresa APS tiene aquí un monopolio que no se están dando los servicios y todo esto también surge a raíz del joven que se desapareció y que es una persona que padece de salud mental que ahora está tengo entendido está recibiendo los servicios de acuerdo a lo que hablamos con su mamá pero yo hablaba aquí con la que está a cargo de la división de psiquiatría de la de ay Dios mío de se me fue el nombre de ciencias médicas y ella me comentaba que es que aquí tenemos una escasez de psiquiatra y hay unas condiciones que pues muchos se van lamentablemente y que no se están graduando suficiente aquí pues uno observa que todas estas ramas de la medicina que requiere especialista la cosa no no mejora no estamos de acuerdo con eso mira yo le he insistido tú puedes tener 300 mil plazas nuevas 300 mil plazas de muchachos que quieren ir a la escuela de medicina y abrir plazas pero si no le das incentivo para que se queden no se quedan y eso es por eso que tenemos que empezar ser facilitador de los que están entrenándose para que se queden en Puerto Rico darle los incentivos que sean ya hemos hablado de estos incentivos en la legislatura estoy pegando ahora mismo esta semana estoy pegando con eso mismo para hacer unos pequeños cambios de incentivos contributivos para que estos muchachos se puedan quedar como si fuese una empresa pymes con unos extraordinarios pero oye tienes la lentitud tengo que decirte es una lentitud de no actuar y eso pues se molesta y se molesta uno porque es que no se ve como que se ve el problema cicatría y otras especialidades pero salud mental es vital salud mental está bien 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 deteriorada en este país todo eso criminalidad de la adicción este alcoholismo matanza de mujeres el abuso de niños eso es todo salud mental y nosotros de hecho quiero que sepan lo estamos estoy organizando junto con el grupo de psicólogos el presidente Johnny Rullán nos hemos coordinado para este viernes reunirnos para nosotros aglutinar todos los psiquiatras los psicólogos y presentarle alternativas al gobierno iniciativas por ejemplo una sencilla un tratamiento que esté de seguimiento un paciente que si tiene que ver un primario y darle la receta para que no se no tenga que ver el psiquiatra en lo que le llega la cita pues que el médico primario le dé su medicina le dé orden para que pueda seguir utilizando esos medicamentos en lo que llega al psiquiatra porque muchas veces estos medicamentos como no están al psiquiatra y como tiene que autorizar al psiquiatra pues entonces se quitan no le duran los medicamentos un ejemplo alternativas como esa inicialmente para en lo que podemos ayudar a acceder a estos incentivos para que estos médicos se queden en Puerto Rico vamos a ver hay que seguir hablando de este tema ahorita precisamente voy a hablar de una pieza legislativa que está en el senado y que busca atender en parte este tema pero de que se gradúan seis psiquiatras al año aquí y que están buscando que sean ocho y que hay que esperar de seis a siete meses por conseguir una cita con un psiquiatra con la alta demanda que hay en salud mental por eso por eso es bien importante importante que los pacientes que están que por lo menos sigan su tratamiento que no se quiten por esperar a un psiquiatra sino que se le facilite el acceso a los medicamentos que son vitales para mantener la condición estable eso es como medida de emergencia ¿verdad? porque ahora mismo tiene que ser psiquiatra que es lo único que ordena los medicamentos pero si ya tienes un ya conoce los medicamentos que usa sabe las dosis que usa en lo que llega a esa cita que está un poco prolongada pues que el médico primario le pueda dar la orden y se puede autorizar eso en una situación de emergencia una crisis y se pueden hacer órdenes ejecutivos órdenes administrativas del departamento para ejecutar como se hicieron cuando el COVID se hicieron órdenes administrativas todo es posible lo que es que tienes voluntad de sentarse a hacer las cosas bueno doctor gracias por entrar unos minutitos se me cuida siempre se me cuida el presidente del colegio de médicos de Puerto Rico el doctor Carlos Díaz y hablando sobre ya mismito más adelante voy a estar tocando este tema de la salud mental desde otra perspectiva y una medida que está pendiente en el senado ya mismito vamos con eso tengo que hacer una pausa pero quiero hablar sobre el el child tax credit el crédito contributivo por hijos que va a tener un impacto significativo pero de que es este impacto bueno o malo precisamente lo vamos a estar hablando de la pausa aquí en Dígame la verdad de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y gracias por conectar vamos a estar hablando sobre qué está pasando allá en en la Cámara Federal sobre el crédito contributivo por hijos y estamos todos muy pendientes a eso y precisamente tengo ya en línea telefónica el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Juventud Brian Rosa Rodríguez saludos ¿cómo está? saludos muy buenos días gracias por su paciencia nos atrasamos un poco Rodríguez explíqueme un poquito cómo va esto del crédito hay quienes están preocupados porque entienden que tal vez sería menor o otros entienden que sería mayor el impacto ¿cuál es el escenario realmente ahora mismo allá? pues mira como bien sabemos ya Puerto Rico tiene acceso a lo que es el crédito por menor dependiente desde el 2021 sin embargo las leyes que expandieron el crédito del 2021 expiraron y tenemos un crédito que es un poco más bajo al que tuvimos en el 2021 debido a eso varios congresistas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata se han puesto de acuerdo para hacer unos cambios al crédito por menor dependiente federal estos cambios pudiesen aumentar la cantidad de créditos reembolsables de 1.600 dólares que es lo que tenemos ahora hasta 2.000 dólares en el 2025 así que vemos como estos cambios como algo positivo para Puerto Rico y para todos los niños en la nación americana pero para entenderlo ahora mismo desde el 2021 ¿cuánto ha sido el crédito desde ese entonces 1.600? bueno en el 2021 el crédito fue de 3.000 y 3.600 dependiendo de la edad del niño pero ya desde ese entonces hasta ahora el crédito ha bajado a 1.600 por niño como crédito máximo por niño como crédito máximo pero eso eso fue allá a partir del estamos en el 2024 sería en el 2023 se reclamó eso mismo 1.600 igual o fueron los 3.000 o 3.600 1.600 igual ok o sea que se queda igual y entonces lo que se está buscando ahora el Congreso es aumentar eso a 2.000 eso es así lo que haría este cambio es bueno haría cuatro cosas importantes primero ajustaría el crédito por inflación así que el crédito pudiese aumentar por la cantidad de inflación que vemos año a año también aumentaría como te mencioné el crédito hasta 2.000 dólares el crédito reembolsable también aumentaría el cálculo del crédito para las familias que tienen más de un dependiente así que si tienes dos niños podrías recibir un crédito aún mayor y también lo importante es que estos créditos pueden entonces revisar los ingresos anteriores así que si el año anterior tuviste unos ingresos mejores para calcular el crédito la ley te autorizaría a autorizar ese número en comparación al número de tu año corriente esto porque reconocen que los ingresos de las familias con niños pueden variar dependiendo de cómo esté la economía así que son unos cambios bastante positivos que ayudarían a las familias que estén en desventaja económica por ejemplo para que la gente lo siga quienes vayan a someter su planilla este año contributivo que corresponde al 2023 ya de por sí sí estarían recibiendo los 1.600 esos 2.000 serían para el próximo año la próxima temporada de planillas bueno aumentaría cada año en este año aumentaría de 1.600 a 1.800 en esta planilla que están corriendo ahora en esta de ahora si el proyecto de ley pasa aumentaría de 1.600 a 1.800 luego el próximo año a 1.900 y hasta el año contributivo de 2025 aumentaría a 2.000 ok ahora ok en este año contributivo si pasa entonces veríamos hay un aumento de 200 dólares de manera inmediata sin efecto eso se da cuando se supone que 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 baje a discusión o que verdad que esto lo vea la cámara federal pues se espera que esta semana baje al pleno de la cámara para el voto ya la ley pasó el voto del comité con una mayoría de 40 a 3 en contra así que es un proyecto que cuenta con el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos pero un voto en comité es muy diferente a un voto al pleno de la cámara y no estamos completamente seguros que varias personas en el partido republicano o el partido demócrata apoyen en su totalidad este esta negociación que ocurrió realmente entre el liderazgo republicano en la cámara y en el senado siendo sincero usted lo ve cuesta arriba bueno es bien difícil saber a ciencia cierta que ocurriría y más en estos ambientes de polaridad entre los republicanos y los demócratas pero yo pienso que el reto principal es en la cámara si este proyecto de ley logra acumular los votos necesarios en la cámara creo que en el senado pudiésemos tener un apoyo más consistente y pudiese convertirse en ley vamos a estar entonces pendiente a esa información por ahora son 1600 lo que se pudiese reclamar por parte de las familias eso es así y que también quería dejar de saber Mili nosotros desde el instituto estamos apoyando el esfuerzo de la alianza para la seguridad económica de Puerto Rico el cual ofrece asistencia gratuita a las familias que buscan completar las planillas tanto la federal como la estatal así que ya las familias desde hoy pueden entrar a reclamatudineropr.com y sacar una cita para recibir esta ayuda gratuita reclamatudineropr.com importante si usted necesita apoyo para llenar la planilla estatal o federal pueden entonces ahí ustedes van a tener los centros donde pueden ayudar a estas personas eso es así tenemos diferentes organizaciones alrededor de toda la isla usted puede entrar a la página y va a encontrar información sobre el crédito los rangos de gelibilidad también puede encontrar una calculadora para estimar el crédito que le correspondería igual puede sacar su cita en alguna de las organizaciones aliadas que tenemos alrededor de todo Puerto Rico reclamatudineropr.com tienen esa herramienta disponible para ir llenando y también solicitar este crédito que por el momento son 1600 a menos que se apruebe esta legislación gracias por entrar con nosotros Rosa Rodríguez cuídese mucho muchas gracias como no ahí ustedes escucharon al director ejecutivo del instituto de desarrollo de la juventud precisamente están allá en Washington buscando que este proyecto sea aprobado en el floor de la cámara de representantes en Estados Unidos si pasó la votación de la comisión persona es lo mismo tiene que pasar por la cámara de representantes ahí es donde está el reto así que lo que ustedes pueden reclamar por ahora son esos 1600 ese crédito contributivo por hijos y si usted necesita ayuda para llenar esas planillas la federal o estatal puede ir a reclamatudineropr.com ahí estando ya la información son las 11 y 31 de la mañana y precisamente quiero pasar con la doctora Norma Devarí ella es la presidenta de la coalición Nueva Visión de Salud y queremos hablar sobre el proyecto del Senado 1314 que busca romper el monopolio de APS y esto está relacionado con la situación de salud mental y los servicios que se le están dando a las personas ahorita hablaba un poco con el presidente del colegio de médicos cirujanos sobre este tema y que hay que buscar retener a estos psiquiatras aquí en la isla apenas se gradúan seis por lo menos el recinto de ciencias médicas lo que me estaban explicando es que se gradúa se gradúan seis al año y busca aumentar eso a ocho así que tenemos una situación bastante delicada en torno a la salud mental y los psiquiatras que están disponibles para proveer estos servicios doctora buenos días ¿cómo está? Hola Mili buenos días a ti a tu público vamos a explicarle bien a las personas este proyecto del Senado 1314 usted me dice que busca romper ese monopolio de APS vamos a explicarle a las personas de qué manera lo estaría rompiendo y cuál es la problemática que hay con APS claro pues mira este proyecto se radicó en septiembre del año en septiembre del año pasado y pasó a la comisión de salud el 18 de septiembre del año pasado y tuvo una vista pública en el 25 es el proyecto del Senado 1314 como mencionaste de la autoría del doctor y lo que busca es eso o sea reconociendo no sé si tú recuerdas que hubo un estudio de hace justo que es un estudio que tuvo mucha polémica porque no se no se trajo la luz pública rápido y ese estudio mencionaba que ya había un problema con esta compañía APS porque casi todas las aseguradoras con excepción de una contrataban a los psiquiatras a través de esta compañía y no solamente las aseguradoras de Advantage sino que también habían proveedores privados que usaban este intermediario para contratar a los psiquiatras y como ese conocimiento del público que salió la semana pasada en Puerto Rico deben haber entre 250 a 300 psiquiatras lo que he oído en los diferentes foros que han estado hablando del tema y de eso este 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 intermediario solamente contrata a 82 así que imagínate si con si con menos de 300 no no podemos dar abasto verdad se hablaba en el estudio que salió que si 2000 pacientes para cada psiquiatra que tenga que ver 40 pacientes al día que son 10 minutos cada visita una cosa que es verdad que eso no puede pasar eso no es real eso es inverosímil uno lo escucha y es como claro y si eso no puede ser con el volumen completo de psiquiatra tú imagínate cómo estarán los servicios cómo se ofrecerán los servicios con solamente 82 psiquiatras en esa compañía como tal pero es la intermediaria entre casi todas las aseguradoras y los proveedores de salud la pregunta es por qué no contratan más psiquiatras ah bueno eso es una buena pregunta para esta compañía yo te mi impresión es como pasa cuando cierran las redes de los otros tipos de médicos que mientras menos tengan menos gente va a poder hacer de los servicios menos te voy a tener yo que pagar esas son cosas que te digo yo eso no está aquí en el escrito pero yo me imagino que ellos abaratan costo con esto porque para qué tú tienes que contratar un intermediario cuando la cantidad de psiquiatras que hay total en Puerto Rico no dan abasto tendrías que contratarlos a todos entonces estamos hablando de que este proyecto cubre a los de la reforma a los de salud vital que son casi la mitad de la población en Puerto Rico así que es un proyecto que es sumamente importante que lo que busca es eso prohibirle a las aseguradoras que usen un intermediario eso es sencillo así que yo pienso que si estamos de verdad preocupados por el problema de salud mental del país que todos los días salen las primeras planas de los periódicos si estamos verdaderamente preocupados yo creo que este es un proyecto que tiene que rápidamente verse en el Senado que debe aprobarse que debe pasar a la cámara que debe aprobarse y que el gobernador en su día la debe firmar y convertirla en ley claro pero ese proyecto lo que haría es que ellos tendrían que contratar más o sea lo que quiero entender es que ellos buscan o sea que o que tengan otra que contraten más psiquiatras o que hayan otras empresas que den estos servicios doctora lo que se busca lo que se busca es que desaparezca el intermediario que la aseguradora contrate directamente con el proveedor participante si porque APS es un intermediario correcto ok y lo que está prohibiendo este proyecto es que ese intermediario exista y vamos a poner que las aseguradoras como contratan conmigo verdad como cardióloga me contratan a mí directamente no usan un intermediario para contratarme a mí pues lo mismo pasa con la gente de salud mental con los psiquiatras y con los psicólogos de este proyecto se pudo ver y de ese informe que hizo ACES en el 2020 si no me equivoco 2021 que aquí hay 15 municipios que no tienen psicólogos hay 32 municipios que no tienen psiquiatras entonces si nos preguntamos esto fue en mayo del 2022 que lo presentó ACES si nos preguntamos por qué tenemos el problema de salud mental tan grande en la isla pues aparte de que son pocos los psiquiatras y los psicólogos si no los usamos en su totalidad y dejamos que las compañías contraten a través de otra de un intermediario más que a una cantidad específica y limitada de proveedores de salud mental pues entonces el problema no hay manera de resolverlo no sé definitivamente doctora déjeme hacer una pausa y regreso rapidito con usted y con mi próximo invitado gracias quédese en línea un segundito hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en dígame la verdad por radio isla 1320 sigo la conversación con la doctora norma de barí presidenta de la colección nueva visión de salud estábamos hablando sobre el proyecto 1314 del senado que está ante la comisión de salud lo presentó el doctor barcar pidot este proyecto y en resumen rapidito busca que las aseguradoras contraten directamente con los psiquiatras aquí tenemos una seria situación de salud mental son pocos los psiquiatras la información que me había provisto la que está a cargo de esta división en el recinto de ciencias médicas es que hay 400 con licencia pero menos de 300 están ejerciendo en la isla y ahora mismo hay un intermediario que es APS y lo que busca la medida según me explica la doctora de barí es romper con ese intermediario y que la aseguradora pueda contratar directamente al psicólogo o al psiquiatra específicamente al psiquiatra ahora mismo hay 82 psiquiatras en APS de acuerdo a un estudio que hizo ACES en un momento dado me llama la atención que hay 32 municipios sin psiquiatras para mí es alarmante esa cifra que me comparte la doctora norma de barí la pregunta que se me quedaba y no quería dejarla sin preguntarles o sea este proyecto en el senado tenga vetado allá en la comisión de salud del senado bueno solamente ha tenido una vista pública el 25 de octubre del 2023 y ahí quedó no ha tenido más nada hay un problema tan inmediato que necesitamos tratar de solucionar en algo porque no se va a solucionar del todo con esto ¿cuándo fue la vista el 25 de octubre? de octubre del año pasado 23 ok anotarlo aquí de ahí de ahí no adelante nada pues ya nosotros en la coalición obviamente vamos a alzar la voz con este y otros proyectos que están en el senado para que se muevan rápidamente puedan pasar a la cámara porque esta es la última sesión que queda y queremos que si de verdad queremos hacer cambios en nuestro sistema de salud inmediato en lo que aparece algo nuevo pues es ahora el momento es ahora y yo creo que será un flaco servicio al país si no se toman acciones como aprobar estos proyectos bueno yo voy a estar entonces pendiente y me mantengo en comunicación con usted doctora se me cuida gracias por sacarle su tiempo para hablar de este tema gracias a ti son las 11 y 44 y sé que muchos ya tienen o que están almorzando o están planificando qué es lo que van a almorzar saborea lo que te encanta por menos en McDonald's pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un McCombo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por solo 4 dólares con 10 centavos si tus McNuggets por menos te llevas un McCombo grande de 10 McNuggets por solo 4 dólares con 10 centavos al pedirlo por la app McDonald's ofertas y delivery dale sabor a tu día y dipea como te encanta hoy para papapa me encanta a las 11 y 45 y hablando de comida se va a llevar a un Burger Festival el festival de hamburgers tengo ya en línea telefónica Jaime Villamil coproductor de este evento Villamil saludo como está usted bien gracias con todo escucharte y saludos a la a la a la bueno hablemos un poquito sobre este festival déme detalle de qué de cosas vamos a encontrar en este festival y cuándo se estaría llevando a cabo llevar a cabo el sábado 10 de febrero en los predios del complejo deportivo en tiendas entre el área del Ramón O'Uriel y el coliseo Robert Rodríguez desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche es un evento totalmente familiar así que exhortamos a todo el público que se necesita con sus niños va a haber música en vivo va a haber comida por más de 25 restaurantes locales de hamburgers va a haber entretenimiento para los niños va a haber orquesta barra así que hay un poquito de todo para todos este año es la segunda edición de este festival actualmente es el festival de hamburguesas más grandes en Caribe su primera edición se llevó a cabo en el 2020 justo antes del cierre de la pandemia así que desde allá para acá no se había podido realizar nuevamente el festival así que estamos sumamente emocionados de poder traernos nuevamente a la isla así que es el 10 de febrero si puedes repetir el lugar porque hubo un poquito de interferencia en la comunicación el 10 de febrero a partir de qué hora y nuevamente el lugar si el 10 de febrero en los predios del complejo deportivo de Bayamón que es la plazoleta gigante que está entre el Rubén Rodríguez y el Juan Ramón Uriel y va a ser desde las 4 pm hasta las 10 pm así que desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche las personas ahí van a encontrar música y mucha comida mucha comida muchos burgers muchos sites hay barras hay entretenimiento para los niños así que va a ser un ambiente familiar y bien chévere así que desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche el 10 de febrero eso es dentro de unas dos semanas más o menos ¿verdad? es correcto estamos a casi 11 días exactamente sí ok esta es la segunda edición que se va a estar llevando a cabo algún detalle adicional Villamil no lo exhortamos ¿verdad? la familia que compre sus boletos ya en PRTicket quedan pocos boletos PRTicket.com o llamando al 787-303-0034 así que nada y esperando que se dé igual que la primera edición o mejor así que mucho disfrute para toda la familia si son las personas y las familias necesitan espacio especialmente espacio áreas seguras para poder ir a compartir y despejarse un poco ¿verdad? de todo lo que está pasando en la isla así que ya saben que el 10 de febrero esa es una opción y si a usted le encanta el hamburger pues sin duda debe darse debe darse una vueltecita a la segunda edición del Burger Festival que se lleva a cabo entonces el 10 de febrero Villamil gracias gracias a ti saludos grandes como no un abrazo bueno ya saben que cualquier detalle que quieran tener acceso a las entrevistas que estuvimos realizando durante las dos horas de dígame la verdad siempre se hace disponible en horas de la tarde a través de radioisla.tv o usted puede buscar su plataforma favorita de podcast para que entonces tenga acceso y usted escucha las entrevistas cuando usted quiera le da pausa vuelve lo retoma así que no hay excusa para no mantenerse conectado aquí a Radio Isla 1320 nosotros vamos a estar realizando una pausa y al regreso tiempo igual de la tarde y al regreso y al regreso